Así como el cuartel del arte, les da la más cordial bienvenida y la más cordial felicitación para todas las mamás hoy en su día 10 de mayo. El día de hoy tenemos a un impresionante chico muy talentoso de aquí de Aguascalientes. Su nombre es Luis Jesús Ramírez Padilla, actualmente cursa el cuarto año de la licenciatura en música con especialidad en piano en Brandon University, Canadá. Por favor, brindémosle un muy fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por los que han venido. Estoy muy agradecido de estar aquí, es un honor para mí tocar aquí en mi ciudad. Y pues un gran aplauso también para el Instituto Musical de Aguascalientes que me hizo el favor de poner el piano aquí, de traerlo y luce muchísimo más con este piano. Entonces espero que lo puedan disfrutar. Gracias. Antes de cada pieza la iré anunciando para que sepan lo que voy a tocar. Ahorita voy a empezar con un premio de fuga en si bemol menor de Johann Sebastian Bach. Gracias. 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 Gracias.